Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Bueno, el día de hoy les traigo una partida contra el top 1 y el top 2. Básicamente son ellos dos, ya muchos ya los conocen. Papataco, Saiyan a lo mejor no lo conocen tanto, pero es un amigo y que de verdad es una bestia este bato, Saiyan. Él es uno de Corea, normalmente le gusta jugar en los servidores DNA, sus CMS son altos, pero aún así es un excelente jugador. Y bueno, tuvimos la oportunidad de jugar contra él y bueno, les traigo esta partida. Ocupé la Asval, chavos, ya saben, es un arma muy buena, a lo mejor no precisamente la mejor, pero es un arma muy, muy buena. Y yo sé que me van a preguntar la clase, a pesar de que tengo videito especial de esa, a pesar de que tengo mi video de las top 5 armas, las top mejores 5 armas y está ahí y dejo la clase y todo eso. Entonces se las voy a enseñar, ¿sale? La clase básicamente que tenemos es esta, ¿ok? Entonces pruébenla, utilícenla, es muy buena. También en ese video precisamente de la Asval me preguntaron mucho sobre la clase de la 107, a pesar que ya tengo muchos videos. Me lo preguntaron, se las voy a dejar nada más por si hay una persona que no la tiene, ¿sale? Es esta. Les digo, hay videos y todo de esta clase y en ese video se me olvidó dejarla, pero bueno, ahí se las dejo, ¿sale, chavos? Entonces, bueno, espero que les guste la partida, chicos, cuídense mucho, nos vemos en un siguiente video o directo y ahora sí, bye. Bestias, está arriba. Buenísimo. ¿No? ¿No es el guardito? No. Ya jugué. El Saiyan también viene y trae perci el Saiyan. ¿Y el Saiyan? 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 va a venir por arriba y por atrás nice, buena buena toma menú normales culeros no mames, es un tirito, buena van a llegar por abajo 8 balitas nice buenísimo no quédatelo danny, no son buenos bro mate es muy muy bueno me voy no mames, iba a rotar muy pinche pronto a la verga no, ya debí de haber empezado a rotar me cuesta madre me cuesta madre hermoso aniquilador cuando se usa bien es muy bestia pero normalmente la suelo cagar mucho nice buena mai, es ese mai una bestia sacamos esto viene por atrás buena se va a llegar ahí bro buenísima saquese perrito, saquese buena romana culeros den versus buena nada que ver buenísima igual igual viene de este lado no, nice sácales, no que nada son muy buenos ellos bro muy muy buenos dani estoy de fiesta, acabo de cumplir 500 días de ser tu servidor ojole Iván, ¿a poco sí ya 500 bro? Iván, ¿cómo estás bro? muchísimas gracias por esa donación muchísimas muchísimas gracias Iván se te agradece un montón ya me voy a ir ya me voy a ir nada mames ahí dicen que eres otro rato culero gracias Iván por esa donación ¿qué pasó? le pusieron en el chat de Popotaco si no quedas a Dani te dono 50 subs no, lo que pasa es que ahora no me encontró con subs por eso sí, ahora sí no puede y nos va con el space no, lo que pasa es que sea el papataco yo te dejo salvador el Noisy sí es bueno no creo ese el Noisy sí es bueno wey pero el otro no creo que sea el Taku ay jטr ¡Qué mierda el Sniper! ¡No, mierda! ¡Ponte Holger! ¡No, no, ahorita, ahorita, ahorita! Lo cambié ¿Alpes? ¡No! ¡Ey, wey, qué pedo, wey, el Sniper, wey, barriéndose, wey! ¿Un chorizo? Sí, wey, no, es otro nivel ese puto Es que a veces también es los MS, wey Voy a 60, wey No, no, a lo que me refiero, o sea, tú lo ves como si fuera barriéndose, pero no, wey, si no, ese barrio, terminó su animación de... Él, y ya después se mató Pero tú lo ves casi por los MS ¡No mames, wey! ¿Ya estoy siguiendo, eh? Yo también, ya estoy cuidando, Rafa Lleva una parte de W 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 ¡No! ¡Pero también nadie entra! ¡Pero también nadie entra! ¡Yo estoy pudiendo desde arriba! ¡No! 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 ¡Ponte mejor arma, Dani! ¡Pero esta es buena, bro! Realmente esta es muy buena Algo que me gusta mucho del ASVAL es su deleteo. Está bestial su deleteo. Por su cadencia. Pero por ejemplo MXZ también tiene una buena cadencia. Pero MXZ salta. Y esta no. Lo que me gusta mucho de esta. Yo estaba cambiando ahí ese cabrón. Pero el ASVAL le pareció. No verga. No. 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 EstATOicable. Pero ven. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá en el p��ón. Hay alguien que te maten con Jorge wey, pero que se queden disparando así, vale pendejo de ansiedad wey Porque hacen el stand de 100 balas sin que se los acabe Si wey ¿Qué fue? Ah en Apollon, hola Oh no Vitor El de la casa con Felmer Gracias a la por el mana Dale ese Vitor, OP del Vitor Ay perro Vitor, Vitor Nice, pues salvo ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No! ¡Viva! 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 ¡No mames! ¡Le caí! ¿Te puedes decir que se les hicieron el asbal? ¿Ya te pusieron ahí el comando bro? Otra manera de juego porque no quiero enfrentarte, no pasa nada bro. Nice granada, apachurre esa granada sin querer. Me va a ir de 24 balas y te matan con las últimas tres. Hay gente que sí sabe. Oh verga, casi me mata ese piche droncito de Percy. No, verga. No, yo no tengo esto. Dani le cambié a la región del Puebla hacia la América y ahora ya está en Norteamérica. A chingar no le puedes cambiar la región. Nice. ¿Saldrá al rato la ruleta de la mona china? Parece ser, parece ser. Pero no hay nada seguro de día. Vení, las bandones sin empuñador es muy estable, así lo siento yo. Bueno, a mí me gustó muchísimo esta configuración, pero también recuerden que la configuración va de acuerdo a cómo jueven ustedes. Y a mí así me gustó mucho. Dani, eres una mona china. Ok chavos, me voy a cambiar de red. Este, y... Regresando, doy el pase. El pase, el link para el pase de batalla, ¿sale? Recuerden, este pase es por parte de Poyolín. Y aparte de la condición, como siempre, como todos los días, es que lo sigan, ¿sale? Y mañana vamos a dar otro de su parte de él. Entonces, a ver, posiblemente YouTube, si se tarda más de 10 segundos en reconectar, tenga que reiniciar directo en otro... ¿Cómo se dice? Gracias.